Entonces viene el putano, revirando ya en el que era el que era la raza Que se ponga esto de compartir de nuevo, así va Y nos vemos en el que era el que era el que era la raza ¡Ah! Y la historia solamente Ya se va en la voz No se ve en ti Ya se ve en la voz ¡Oh! 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 ¡Oá! ¡Oh! Yo no pienso no lo cuente, mi cuerpo está ahora De seguro que en realidad lo voy a querer tomar ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Yo llď del amor! Frenc de esta chalisera lar余sí y de una buena amistad Va a burlar tu alma en su eficiencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!